Los emprendedores con propósito somos personas que hacemos empresas para solucionar los problemas sociales y ambientales de las comunidades y de la región donde vivimos. Sistema B es la organización que creamos hace siete años con cuatro amigos, que hoy día tiene presencia en 15 países de América Latina, pero es hoy día además una organización global que tiene presencia en todos los continentes y más de 60 países en el mundo. Sistema B promueve y apoya a los emprendedores con propósito. En América Latina hoy día tenemos 500 empresas B certificadas, al que le interesa hablar sobre las empresas B nos encontramos después del panel y les resisto a no hacer la propaganda, pero tenemos más de 4 mil empresarios en América Latina que utilizan las herramientas B para mejorar su gestión social y ambiental. De manera que América Latina es una región que tiene mucho para mostrar en temas de cómo se hace empresa para solucionar los problemas de la región y a partir de aprender de eso, aprender a solucionar los problemas del mundo. Bien, esta conferencia, como decíamos, nos invita a reconocer los avances del sector empresarial y de la política pública en construir una Colombia próspera, con un medio ambiente sano y una sociedad diversa y equitativa en el marco de los objetivos del desarrollo sostenible. En estos tres días vamos a escuchar a las comunidades afrodescendientes, avances en educación, en tecnología, en política, en salud, los temas de migraciones. En este panel en particular vamos a estar aprendiendo de las experiencias de las empresas y de la política pública en temas de innovación y emprendimiento con la idea de abrir una conversación sobre qué camino tenemos que seguir en Colombia a partir de esta perspectiva empresarial. Y yo quiero abrir este panel con una reflexión. Escuchamos con mucha frecuencia, ahora que tal vez no les dije, pero estoy de fellow aquí en Harvard en este año, y estando aquí en Boston, escuchamos con mucha frecuencia la pregunta de dónde vamos a estar en las empresas en el 2020 y en el 2030. Cuando uno abre esa pregunta, inmediatamente la respuesta es el internet de las cosas, los vehículos autónomos, la robotización, la inteligencia artificial, que son obviamente todas grandísimas oportunidades de negocios, extraordinarias oportunidades y tendencias indispensables para que las aprovechemos en Colombia. Sin embargo, yo siempre me quedo pensando en nosotros quiénes son, porque pareciera que es un nosotros que la economía crece, las empresas se desarrollan, la tecnología avanza y el resto de las personas dónde estamos. Cuando resulta que estamos en un mundo que está enfrentando crisis como la crisis climática que es global y que nos está afectando a todos por igual, ricos, pobres, en donde estemos en el mundo, todos estamos enfrentando la crisis climática. La crisis de inequidad en el planeta nos afecta a todos porque todos vivimos en un planeta esencialmente desigual. De manera que ese nosotros, de dónde estaremos en el 2020 y en el 2030 también, se refiere a todos. Y las empresas de las que estamos hablando hoy son empresas que saben que son parte de la sociedad y que haciendo negocios al mismo tiempo, estamos construyendo la sociedad donde queremos vivir. Lo genial es que las empresas a esa construcción aportan soluciones, que son soluciones que pueden ser locales y soluciones que pueden ser globales. De manera que con este marco en mente, vamos a abrir a cada uno de los panelistas unos siete minutos más o menos. Después vamos a abrir a preguntas del público. Yo les pido encarecidamente que cuando vayan escuchando a los panelistas, vayan pensando en las preguntas que tienen y ojalá las vayan escribiendo en un papelito. Porque vamos a abrir a preguntas, vamos a pasar un micrófono, pero yo les voy a pedir al que haga preguntas, que haga preguntas cortas y que terminen con signo de interrogación. Bueno, ¿cierto? Vamos a hacer preguntas, preguntas. De manera que vamos a escuchar primero, por favor, Mabel Torres. Bueno, bueno. Bueno, mientras, para que no me cuente entre los siete minutos. Y mientras esta cosa se prende, quiero agregar algo a la presentación que nos lo dijo María Emilia, y es que yo soy la mamá de Luna y Tonatiuh, y lo primero, por lo que me presento así, es porque los amo inmensamente, y lo segundo es porque si no, Tonatiuh me regaña. Y creo que lo que hago ahora es la razón de ser, de tener hijos y de tener descendencias. Y también decir un poco que yo estoy aquí, que no estoy sola, que estoy por esas mujeres que vinieron antes, que nos han abierto el camino, y bueno, esta conferencia empezó con una mujer que creo que ya nos abrió el camino y nos quitó el temor al público. Entonces, un poco lo que les voy a contar, yo no soy una empresaria, yo he sido una académica toda la vida, y empecé a hacer emprendimiento por pura necesidad, y prácticamente esto lo he hecho de una manera autodidacta, pero hay un propósito muy grande, y es cómo desde el territorio podemos romper esas brechas para poder también juntar esos conceptos, conocimientos, para poder también romper esas brechas de inequidad. Parte de esto es un ejemplo de mi historia, de por qué después de estudiar 25 años y estar fuera del país 7 años, regresé al territorio solo con un propósito primero de aportar y de regresar lo que he recibido de mis ancestros y el territorio, pero también con el propósito de romper un paradigma en los territorios, por los que ahora también los territorios son empobrecidos, y es que la gente siente que cuando uno con títulos de doctorado y postdoctorado regresa a su territorio es un fracasado, y entonces estamos pidiendo oportunidades, y estamos diciendo no hay nada que hacer en el territorio porque no hay oportunidades, porque no tenemos los grandes laboratorios, pero creo que también tenemos una misión muy importante, y es generar ese desarrollo endógeno para que otros tengan esas oportunidades que nosotros no tenemos. Y básicamente el modelo en el que yo me he centrado es que nosotros somos una región que tenemos una posición geográfica estratégica, el Chocó está aquí, ¿cierto? Tenemos una riqueza cultural impresionante y somos el segundo país más megadiverso del mundo. Y hay además una contradicción en esto, y es que en el Chocó está el segundo hotspot más importante del mundo, y ni siquiera la gente lo conoce. Entonces, tenemos que empezar a trabajar herramientas para el empoderamiento. Y mi planteamiento es que hay tres herramientas importantes que son la innovación, la ciencia, el conocimiento y la tecnología. Y esto tiene que ser transversalizado por un elemento muy importante que es la ancestralidad. Es la gente quien conoce el territorio y son las tecnologías ancestrales las que han dado las pautas de sostenibilidad, pero las empresas a veces crecemos en contraposición y en contradicción con esa dinámica natural del universo. Los territorios tienen de espalda un poco estas cifras. La gente no conoce estas cifras. Cuando nosotros vemos, digamos, los tres sectores mayores de crecimiento en el mundo actualmente son naturalmente saludable, fortificado, mejor para ti, y turismo que es el primer renglón. Y si vemos esto y lo contraponemos a las vocaciones productivas de los territorios como el Chocó, estas son las tres cosas que la gente ha hecho siempre. Aunque las ha hecho de una manera que no se presentan, digamos, al mundo de una manera competitiva. Y eso, ¿por qué ha estado ocurriendo? Eso ha estado ocurriendo básicamente porque nosotros… A ver, este coso no tiene reversa. A ver, se me salió. Lo podemos… Exacto. Porque nosotros desconocemos un poco las realidades de estos territorios. O sea, hay pensamientos y maneras de hacer las cosas que no nos han permitido construir sobre la diferencia porque hemos homogenizado el país. Y el país realmente tiene una gran oportunidad en esa diferenciación cultural. Yo vivo aquí en todo esto porque este es el sitio donde trabajo y esto es una mezcla de culturas indígenas y de comunidades negras. Cada quien con una manera y una forma de pensar diferente que lo que hace es enriquecer ese diálogo y enriquecer esa conceptualización sobre el territorio. Sin embargo, nosotros desconocemos que hay esa diversidad en el territorio. Creo que este coso no está pasando bien. Bueno, entonces, parte, digamos, del poco crecimiento de los territorios se da porque estamos a espalda de los activos. Yo considero que hay tres activos importantes dentro de lo que yo he hecho, que es primero la biodiversidad, segundo la cultura y tercero que es el recurso humano que puede mover toda esta máquina, que se puede engranar. Y esto, reconocer en cada uno de los territorios que esto existe es hacer un reconocimiento a la diversidad étnica y cultural. Eso es una apuesta de inclusión porque nosotros no podemos generar emprendimiento con lo que la gente no sabe hacer. No podemos generar emprendimiento con lo que la gente no empatiza. Y es lo que nos va a permitir y lo que nos ha permitido dentro del modelo lo que les voy a contar ahorita, romper esos círculos viciosos. Porque cuando la gente dice que no hay conocimiento y no hay plataformas de desarrollo en los territorios, estamos frenando y le estamos poniendo todos nuestros miedos a personas que realmente pudieran emprender. Entonces, lo que tenemos que generar son entornos de riqueza. A la gente del Pacífico y a la gente del Amazonas le han enseñado a negociar sobre la pobreza y no sobre la riqueza. Y especialmente cuando nosotros somos un país en donde el Estado tiene una dinámica de asistencialismo y la gente se siente víctima y la gente se siente pobre y la gente se siente discapacitada. Entonces, estas tres maneras de pensamiento hacen que los pueblos no actúen y de alguna manera esto es lo que ha frenado el desarrollo. Entonces, la dinámica con las empresas que yo he estado trabajando es generar entornos de riqueza. Y esos entornos de riqueza se generan con conocimiento, que es un poco donde me he movido durante 20 años. Yo soy docente investigadora desde hace 22 años. Estoy en la academia. ¿Cómo ese conocimiento puede ayudar a las empresas a crecer y cómo una comunidad se puede meter en ese ecosistema de emprendimiento y de innovación? Que es un poco lo que no existe ahorita en los territorios. Entonces, esta es la propuesta de lo que estamos haciendo en el Chocó en este momento y es lo siguiente. Los productores de materias primas, que es lo que siempre ha generado el territorio y es como nos ven, vendedores de commodities y de materias primas, tienen una limitación muy grande porque al producir materias primas con infraestructura en donde a la gente se le ha enseñado que todo es malo, que hasta la lluvia que cae es mala, porque hay zancudos, porque hay humedad. Yo esta mañana inclusive caminando por las calles de Boston decía, Dios mío, amo la humedad, estaba retiesa y arrugada, ¿sí? Y dije, no, no, definitivamente esto es una cosa completamente distinta. Entonces, ahí uno le da el valor a la humedad. Es sentarse a pensar qué hacemos con la humedad en lugar de decir que la humedad es mala, ¿cierto? Entonces, estos productores tienen todas las restricciones, porque no hay carretera, porque no hay energía, porque no hay energía industrial, porque no hay plataforma, porque no hay tecnología, porque no hay comisión, no, 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 y la gente vive en ese nodo del emprendedurismo y el empresarial. Entonces, pero también hay una realidad, y es que yo no sé cuántos de ustedes conocen a Cucurrupí, yo lo conocí hace muy poco, pero para llegar a Cucurrupí, entonces hay que ir en lancha en un burro, y luego de bajarse en el burro hay que caminar, porque no hay otra manera de llegar. Pues, ¿qué emprendedor con Borojo llega a Bogotá que este producto le sea competitivo? Entonces, mi hipótesis empezó aquí, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí para que realmente el emprendedor pueda entrar en una cadena de valor? Pero cuando nosotros vemos al emprendedor, el emprendedor no tiene conocimiento, no tiene infraestructura, y además no hay dinero disponible, porque nadie quiere invertir en algo en lo que la gente lo ha vendido como no viable. Entonces, lo que empezamos fue a crear empresas locales que permitieran que muchos profesionales regresaran al territorio a dar su conocimiento, pero que además estas empresas locales pudieran dinamizar estas materias primas. Entre más cerca estén los centros de producción de estos productores, pues estos productores van a tener menos restricciones. Ya no tienen que llegar a Bogotá, tienen que llegar a Iminas, pueden llegar a Quidó, pueden llegar al Charco, pueden llegar a Tumaco, está mucho más cerca. Por lo tanto, esto se empieza a dinamizar, se disminuye la presión, se incrementan las ventas, pero hay una cosa muy importante, aquí necesitamos generar valor agregado, porque cuando no generamos valor agregado aquí y aquí, pues no van a haber esas tecnologías y esa transferencia de conocimiento, porque el conocimiento siempre va a estar circulando por fuera. Y hay una segunda connotación importante en este modelo, y es que cuando no hay valor agregado aquí, todo el recurso se fuga, no hay reinversión en el territorio. Y como no hay reinversión en el territorio, pues entonces la dinámica económica se paraliza. Y entonces lo que hicimos fue esto, hacer una lógica muy básica, y es quitar peso y dar valor agregado. Este, digamos, es el presente y este es el nuevo presente. Yo siempre digo que el futuro siempre está lejos y el futuro no existe. Entonces estamos trabajando sobre el presente, porque el presente es que yo saco vizina de un producto que se llama la hija con olla, en donde el emprendedor está tres días quemando una olla con leña, ¿cierto? Y convertimos, y aquí nos ganamos el 5%, pero convertimos esta tecnología ancestral en una tecnología en donde desarrollamos un equipo que nos mejoró la eficiencia en el 17%. Vender familia vale 8 mil pesos, vender vizina cuesta 185 mil pesos. Aquí te puedes ganar hasta el 80% y aquí solo hasta el 20% y asumes todos los riesgos. Esa es una manera de dinamizar la cadena de valor. ¿Y qué hicimos con eso? Empezamos a crear empresas con esos productos intermediarios. Esta es mi empresa, que la hago un poco entre academia y ciencia, y mi empresa lo que está haciendo es unir conocimiento ancestral con conocimiento científico para desarrollar productos de doble funcionalidad, que son productos terapéuticos. Y aquí hay una gran cosa, y es que estamos dinamizando aproximadamente a 600 productores en el territorio que tenían toda la complejidad, primero de logística, para sacar sus productos de la región, pero segundo de precio. Y hay una segunda connotación en esto, es que hemos aprendido juntos. Porque es que afuera el empresario siempre le está diciendo, es que su producto me llega de mala calidad. Es que no, nosotros estamos aprendiendo juntos y estamos ayudando a mejorar y a fomentar estas comunidades, transfiriéndole, hacemos en el laboratorio y les transferimos. En este momento compramos 28 materias primas locales. Borojo, azaí, pipilongo, cúrcuma, jengibre, todos esos nombres que ustedes no, de pronto no se relacionan, pero que en un producto van a llegar a conocer. Y entonces con esto tenemos tres propósitos. Lo primero es lo social, y es que cuando nosotros hacemos este intercambio de conocimientos con los abuelos, ellos empiezan a revalorar y a sentir como importante su conocimiento. Y esto permite reconstruir el tejido social porque esto involucra a todos los niños del pueblo. Lo segundo, hay un propósito ambiental, que es eliminar todos los componentes, no los degradables de los productos. Pero por el otro lado, esto es lo que nosotros llamamos educación con cantaleta. Cuando usted va a un señor y le dice, sin cantaleta, vea, pero es que no tire el árbol, porque es que el árbol, ta, ta, ta. No, cuando usted le dice, mire, ese producto del que usted sabe mucho, sirve para quitar esto, esto y esto, o él se está dando cuenta que está percibiendo un recurso adicional por eso, entonces empieza a mirar la conservación de una manera distinta. ¿Cierto? Porque la minería y la extracción de árboles es mucho más rápida y mucho más fácil que hacer empresa. Y por último, estamos incentivando y motivando al económico porque se genera autoemplea y se genera gestión del territorio. Y para terminar, porque yo le pusieron cero minutos allá, esta no era la presentación, no está el video. Bueno, para terminar, lo que queremos, digamos, con este tema de emprendimiento es involucrar a las nuevas generaciones. Entonces, alrededor de las empresas lo que estamos generando es una cultura de innovación y mentalidad empresarial desde las escuelas para que haya una transferencia efectiva entre los ancestros, la academia y el emprendedurismo. Muchísimas gracias, Mabel. Yo creo que de pronto podemos ver el video un poquito más tardecito después de que terminemos, porque realmente el video vale la pena. Después de esa estrenería de presentación que le da un emocionado a las posibilidades de los territorios, Ricardo Sierra y la energía de Celsia. Perfecto, gracias María y Mabel, espectacular. Esto pues no es la foto de un territorio, pero ojalá que así lleguemos pronto. Muchas gracias a todos los estudiantes que nos convocaron, especialmente a Mateo, que fue el que tuvo la capacidad de persuasión para tenernos acá. Y espero que tengan tres días muy interesantes. Me corresponde a mí hablar un poquitico de lo que estamos haciendo en Celsia, y en Celsia estamos haciendo algunas cositas, sobre todo tratando de transformar la industria. Nosotros en esto... Gracias, el que no tiene reversa, listo. Entonces aquí les voy a contar un poco qué es Celsia y dos o tres temas que estamos trabajando que nos emocionan muchísimo en la compañía. Lo primero es que hace unos cuatro o cinco años nosotros se llama una compañía completamente tradicional, que estoy seguro muchos de ustedes estarían, digamos, teniéndola muy abajo en sus prioridades de emplearse en ella. Es una industria de generación, transmisión y distribución de energía muy típica, muy tradicional, en la que el imaginario hoy es un imaginario todavía de... Entonces hay que subirse a una torre, hay que manejar un transformador y un cable, y poco más. Hoy en día esta es una de las industrias en donde la transformación digital, el internet de las cosas, está generando la mayor cantidad de transformaciones. Desde el blockchain hasta generación distribuida, o sea, esto viene una revolución. Entonces estamos en ese mundo. Entonces un poco teniendo esta presencia que tenemos hoy en Colombia, en la región, estamos en Panamá, estamos en Costa Rica, estamos en Honduras, con diferentes temas, dijimos, hombre, empecemos a trabajar a este mundo que se nos viene. Y teníamos un dicho en la compañía, a lo de Game of Thrones, que the winter is coming. Si no hacíamos algo y nos preparábamos esto, pues nos iban a tragar. Entonces en eso empezamos a trabajar muchísimo al tema solar. Nosotros hoy somos los líderes del tema solar en Colombia, con 450 megavatios ya en proyectos, algunos ya en construcción, otros en ejecución. Y una cosa que pasa muy interesante y es una pequeña revolución solar que hay en Colombia. Ya tenemos a más de 70 clientes que están instalando en sus techos cerca de 100 megavatios. Cumplimos esa meta de 100 megavatios hace dos semanas. Entonces eso, el tema solar viene volando en Colombia, distinto como en otros países que se necesitaron subastas. En Colombia viene con una dinámica propia y este gobierno del presidente Duque le está dando un impulso gigantesco a eso. Lo otro es el tema de eficiencia energética. En eficiencia energética hay todas las posibilidades y todas las necesidades. Entonces ahí estamos trabajando muchísimo, estamos montando los primeros distritos térmicos, los distritos térmicos en la costa, esa humedad que nos gusta tanto, Mabel, pero hay que evitarla de vez en cuando. Nosotros estamos montando los primeros distritos térmicos, uno en Cartagena, impresionante, extramural, que va a atender un hospital y a toda una ciudadela nueva. Y montamos uno de prueba en Montería y están funcionando muy bien. Eso es, de verdad, es masificar la producción de aire acondicionado. Entonces estamos con eso. Y uno que nos gusta mucho y es el tema de movilidad eléctrica. Bueno, voy a ponerle este videito antes de... Gracias. Perfecto. me quedó pues al revés esto era el final, pero bueno entonces voy a improvisar el tema de Reverdes es una iniciativa ambiental que tenemos voluntaria en la compañía y es que a raíz del fenómeno del niño nosotros somos un país muy expuesto a la volatilidad climática, en los acueductos veredales y municipales del Valle del Cauca hubo un pico y placa entre el 2015 y el 2016, terrible o sea había municipios enteros con la disponibilidad de agua potable por una sola hora o dos horas al día, entonces dijimos hombre en la compañía que estamos en el Valle del Cauca, allá distribuimos la energía, dijimos pongámonos la tarea de resolver este problema y el gran mitigante es sembrando árboles entonces decidimos ponernos una meta de esas grandes y ambiciosas a sembrar un millón de árboles anuales ya llevamos, vamos a ajustar el árbol tres millones en los próximos tres meses, cuando empiece esta lluvias y eso pues ha sido fascinante hoy en día el Valle del Cauca es el único departamento de Colombia que no tiene una tasa de deforestación negativa, es decir se están sembrando más y reforestando más hectáreas que las que se están tumbando por deforestación ilegal o por simplemente por temas de ganadería o cosas de estas, entonces estamos muy orgullosos de ese programa y queremos ojalá expandirlo lo otro es movilidad eléctrica si ustedes ven los grandes titulares hoy en Bogotá, en Medellín y en otras ciudades es la calidad del aire la calidad del aire es un problema de salud, es un problema de ruido y es un problema de contaminación enorme entonces desde la industria nuestra, la industria eléctrica la transformación a que el transporte sea eléctrico es una prioridad ese es un tema que pasándose a gas se soluciona parte del problema pero no todo y la transformación teniendo una matriz de producción de energía tan renovable como la colombiana en donde el 70% de la energía se produce con agua es una bendición si podemos transformar el tema entonces nosotros dijimos bueno que es el primero el huevo, la gallina y empezamos nosotros a tratar de montar un ecosistema eléctrico lo primero es hay electrolineras, este es nuestro símbolo de las electrolineras ya las tenemos en cinco ciudades estamos creciendo el número lo más que podemos haciendo pruebas son completamente gratis no hay necesidad de pagar nada, simplemente te conectas para los que están entrando en eso es muy interesante fuera de eso para la ciudad de Cali estamos trayendo la primera flota eléctrica de buses 26 buses, es un experimento de gran escala esperamos que funcionen muy bien los buses chinos empiezan a operar más o menos en tres meses y lo otro es hablando de innovación uno de los grandes problemas de los vehículos eléctricos es su costo todavía no ha bajado el costo de la batería lo suficiente para que sean digamos paritarios a los vehículos de combustión mucha gente dice no está muy caro todavía no lo compro y una de las cosas que son caras es la electrolineras que uno coloca en su casa es muy costoso hoy en Colombia valen entre 3 y 6 millones de pesos entonces decidimos con ASEP inventarnos la electrolinería buena, bonita y barata que la podamos instalar preinstalar en todas las casas y este es el prototipo que ya esta es la primera la primera que salió a producción y ya está y ya está aproximadamente en venta entonces ahí hicimos un trabajo de colaboración muy chévere con la gente de ASEP y ahí está bonito nos gusta en naranja como se podrán dar cuenta hablando un poco de tecnología y de temas este es el centro de control que tenemos nosotros en el Jumbo en Valle del Cauca este es solamente uno de los cuatro centros de control que tenemos allá en donde estamos haciendo toda la transformación digital de la compañía y de la industria para nuestros clientes lo que les ofrecemos allá es una cosa interesantísima entonces estamos trabajando muchísimo muchísimo con ellos entonces aquí quería hacer un comentario Miguel que Colciencias apoyó esta iniciativa de transformación digital y prácticamente el 30% de la inversión fue fundado fue fundado con ellos muy bien bueno quería contarles un poco más de temas ambientales y de temas que estamos en iniciativa creo que para cerrar el capítulo de una compañía hoy no puede digamos negarse de ser líder en el tema ambiental y en el tema de relación con las comunidades y creo que tenemos hoy un trabajo muy muy especial con todas ellas muchas gracias muchas gracias Ricardo estamos siendo como ustedes ven cuidadosos con el tiempo porque queremos tener un tiempito para hacer preguntas de verdad que Miguel ah ya muchas gracias gracias a todos tenemos policía pues muchas gracias a todos por venir y darnos esta oportunidad de contarles bueno yo vengo representando Impulsa que es la agencia de innovación y emprendimiento del gobierno nacional y quiero contarles sobre cómo a partir de de la innovación y el emprendimiento estamos promoviendo el desarrollo sostenible en nuestro país y de los emprendedores entonces pero quiero empezar por contarles sobre algo que a mí me apasiona mucho que es la música desde muy pequeño en mi vida me interesé por la música me tocó el boom del rock a final de los años 80 a comienzos de los años 90 y siempre soñé con ser músico desde muy chico y bueno tuve diversos intentos fallidos de tener bandas musicales cuando fui niño quise estudiar música pero los paradigmas de mi familia tampoco lo permitieron y finalmente después ya de haber estudiado carreras administrativas y etcétera ya más adulto en mi vida finalmente logré tener mi primera banda de rock la tuve casi llegando a mis 30 hace ya casi unos 10 años y eso me dejó bastantes aprendizajes aprendí descubrimos la manera de componer hicimos sobre la técnica del jam no sé si ustedes conocen qué es el jam pero prácticamente es una técnica que permite navegar sobre los distintos ritmos y sonidos partiendo de la creatividad y la experimentación y al descubrir esto al permitirnos sentir la música descubrimos la manera de componer muchas canciones terminamos tocando en diversos festivales grabamos discos creo que hasta tuvimos fans creo que tuvimos fans pero nos divertimos mucho en el intento y esto es una historia que a mí en lo particular me deja muchas lecciones muchos aprendizajes el primero es de resiliencia no importa cuántas veces lo intentamos o lo intenté finalmente lo logramos y pues no sólo eso sino la importancia del poder de escucharnos para generar conversaciones y realmente permitirnos conectarnos unos con otros a partir de las conversaciones también el poder de estar presentes y a partir de ahí sentir sentir y eso nos permite de veras identificar qué está pasando a nuestro alrededor también el poder de la creatividad y la experimentación como un medio para crear y creamos permitirnos experimentar y eso fue digamos que algo que nos ha dejado pues muchos aprendizajes y quiero contarles cómo estamos haciendo música en Colombia desde Impulsa cómo estamos llamando desde el gobierno nacional y voy a usar esta analogía para contarles un poco lo que estamos haciendo desde el gobierno pero para empezar entonces quiero hablar un poco de los obstáculos a los que se enfrentan nuestros emprendedores emprender en Colombia definitivamente no ha sido fácil básicamente se está se ha venido consolidando un ecosistema de emprendimiento a los emprendedores prácticamente les toca solos y uno de los principales enemigos es ese que ellos estén solos y que no se conectan con los diversos actores no hay acceso a recursos hay recursos muy diversos y usualmente tienen que acudir a sus amigos familiares para obtener financiamientos hay muchas casas de formación de calidad para el emprendimiento y de alguna forma educación financiera pues para poder construir estos modelos de negocio o estas formas de generar ingresos para sus negocios entonces pues empezamos ese trabajo desde identificar cuáles han sido estos obstáculos a los que se enfrentan nuestros emprendedores y sacamos nuestra arma secreta cinco elementos para fortalecer y transformar el ecosistema de innovación y emprendimiento en el país entonces pues voy a seguir hablando de la música ustedes voy a empezar por mi instrumento que es el bajo yo no sé los que conocen el bajo es uno de los instrumentos que genera el ritmo y el flow dentro de la música y para nosotros el bajo es la analogía de la innovación y promovemos desde la innovación un medio para encontrar soluciones a los desafíos la innovación como medio para diferenciarnos y crear propuestas de valor únicas en impulsa estamos apoyando el emprendimiento innovador el emprendimiento de alto impacto y tenemos como objetivo acelerar y escalar los emprendedores esto esto significa que acompañamos a las empresas que están en búsqueda de su modelo de negocio para que consoliden superen este mal llamado valle de la muerte en el gobierno actual tenemos una meta de acelerar 3000 emprendedores dándoles herramientas para que puedan consolidar sus ideas de negocio también tenemos un programa de escalamiento de scale up en el que acompañamos a las empresas a escalar hay cifras muy importantes según la OCDE en un país usualmente entre el 3 y el 6% de las empresas son scale ups o gacelas y generan tres cuartas partes de los nuevos empleos son los agentes de desarrollo en la economía nosotros tenemos un programa muy estructurado para acompañar a las gacelas desde la mentoría desde el acceso a nuevos mercados y el acceso a articulación con recursos para que escalen escalen de manera constante y puedan ser este agente de desarrollo también tenemos un programa innovación abierta muy exitoso que se llama mega innovadores el cual lo que busca es trabajar con grandes y medianas empresas para que desarrollen nuevas unidades de negocio distintos a su core hagan spin ups partiendo de la innovación abierta articulándose sus necesidades con las startups que tienen las soluciones y poder detonar juntos estos nuevos negocios que le permitan a la gran empresa continuar creciendo y al emprendedor consolidarse y pues también crecer también tenemos programas de tecnología e innovación para grandes empresas que buscan productividad en su manufactura y puedan tener procesos de manufactura avanzada mucho más eficientes aumentar sus ingresos y ser más rentables por medio de la adopción de las nuevas tecnologías y aquí están pasando cosas maravillosas en Colombia este año tuvimos la gran noticia de tener en Colombia el primer centro para la cuarta revolución industrial del Foro Económico Mundial en Colombia en Medellín el primero para la región de Latinoamérica y esto es algo pues sin precedentes para nosotros que nos va a permitir seguir alimentando estos instrumentos y para entregarle estos beneficios a todos los emprendedores y a las empresas del país entonces la innovación está pasando en nuestro país y nosotros la estamos promoviendo pero pues para que haya música se necesita también la fuerza de la percusión y para nosotros esa fuerza de la percusión la da el hacer el promover el impacto y en ese sentido tener emprendedores con un propósito superior emprendimiento con propósito que es un poco lo que tú hablas y para esto nosotros lo que hacemos es conectamos los desafíos que identificamos en nuestro país con las soluciones que proveen los emprendedores entonces tenemos varios programas como por ejemplo el de energías renovables en la Guajira estamos facilitando que los emprendedores nos entreguen sus soluciones para resolver esta necesidad en familias que no tienen acceso a la energía en Colombia hay más de 50% del territorio nacional no está conectado a la energía esto impacta más o menos a unas 500 mil familias que podría verse en unas 2 millones de personas más o menos que no tienen luz no tienen una nivela no tienen cómo conectar un celular entonces estamos nosotros por medio de los emprendedores buscando resolver estas necesidades insatisfechas lo mismo lo estamos haciendo para acercar los servicios de salud a las regiones para la inclusión financiera para la sustitución de cultivos ilícitos para la reinserción de los excombatientes entonces estamos usando el emprendimiento innovador como mecanismo para resolver problemas problemáticas sociales de nuestro país e impulsa es el articulador de estos dos elementos la guitarra está la batería está el bajo pero la guitarra da la armonía y la melodía a la canción y en este sentido para nosotros eso es facilitar el acceso a los recursos a los emprendedores pero no solo recursos financieros sino recursos educativos de formación técnicos financieros y en este caso lo que estamos haciendo es articular soluciones en términos de formación estaba entrando a Colombia un modelo muy disruptivo educativo que conocimos en Francia que es la escuela 42 que acerca de manera disruptiva conocimientos técnicos a los emprendedores para que tengan capacidades de construcción de software estamos acercando y articulando recursos financieros también hay una muy buena noticia que ha venido sonando recientemente y es la entrada de uno de los fondos de inversión más grandes del mundo al país y a Latinoamérica que va a entrar por Colombia que es el Softbank con una apuesta bastante agresiva para los emprendimientos de base tecnológica pero bueno ya tenemos la música falta la voz que es el cuarto instrumento que es la voz para nosotros es el liderazgo el liderazgo del presidente Duque que es un presidente que hemos visto los distintos países de la región y vemos que Colombia es el único país que tiene en su eje de gobierno la palabra emprendimiento y que está enfocando todos los esfuerzos de gobierno para promoverlo tenemos la voz de nuestro presidente Impulsa que va por todo el país haciendo realidad estas iniciativas y acercando estos instrumentos a los emprendedores tenemos la voz de nuestros emprendedores están pasando cosas impresionantes en Colombia en emprendimiento estamos teniendo emprendimientos absolutamente referentes para la región y para el mundo como los Platzi yo no sé si ustedes conocen Platzi pero es un modelo educativo que tiene un millón de estudiantes en una plataforma digital tenemos MESFIX que es un modelo de crowd factoring factoring colaborativo tenemos una empresa que busca acercar a las regiones que no tienen internet buscan acercar las consultas de Google vía telefónica por voz llaman un teléfono fijo que es ese número que parece la palabra Google y llaman preguntan y una máquina convierte la pregunta en texto y le devuelve una respuesta a la persona y como esto les puedo seguir dando ejemplos porque en Colombia están pasando cosas maravillosas en términos de emprendimiento e innovación y son los mismos emprendedores los que nos están dando estos ejemplos por último el quinto elemento es articulamos el ecosistema juntos nos ensamblamos como una banda estamos juntos desde el gobierno procurando generar estas conexiones de valor esta articulación entre todos para que juntos trabajemos en una misma dirección optimemos los esfuerzos tenemos un gran mapa de articulación que hemos venido consolidando que los actores se han venido sumando a este ejercicio y que ahí es donde estamos generando verdadero valor nosotros no somos expertos nosotros simplemente estamos generando conexiones para que los diversos expertos trabajen juntos y salgamos adelante de esa manera la invitación es a divertirnos este es un proceso maravilloso que estamos haciendo juntos estamos haciendo música en Colombia y queremos seguir haciéndola con ustedes queremos invitarlos a que se sumen queremos oírlos como pueden que conozcan más de Impulsa y como podemos trabajar juntos como podemos aprender de lo que se está haciendo acá y poder seguir creciendo el potencial que hay en Colombia en términos de emprendimiento e innovación muchas gracias muchísimas gracias Miguel creo que vamos a ver el video esperate un segundito me parece que vamos a ver el video de Magel si entonces no nos movamos nosotros aquí para que todos puedan ver el video y el de Impulsa el de Impulsa también vamos a ver todos los videos perfecto vamos a ver todos los videos gracias Gracias. 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 Muchísimas gracias y muchas gracias que pudimos ver, qué bueno que pudimos ver esos videos, porque eso nos permite recoger algo que es muy fundamental, que es ese entusiasmo y esa emoción que nos puede inspirar de aquí en adelante, porque hemos oído desde Elsa y ustedes tres presentaciones que nos hacen pensar en las fortalezas de Colombia, en todas las cosas extraordinarias que tenemos en nuestro país y qué orgullo poder estar aquí en Boston, en estas universidades importantes, estar hablando de Colombia en estos términos como lo estamos haciendo. Así que muchísimas gracias a los panelistas y a Elsa, porque qué delicia, qué delicia esta oportunidad, a los estudiantes que organizaron, muchísimas gracias. Gracias. Vamos a hacer algunas preguntas al panel. Si algunos de los asistentes quieren hacer preguntas, les pido por favor que levanten la mano y como les digo que hagan preguntas con signo de interrogación. Mientras van pensando sus preguntas, que voy a empezar con Mabel. Tú has hablado de algo que es absolutamente inspirador, nos muestras una experiencia increíble en territorios que uno naturalmente no se imagina que están pasando esas cosas, es una alegría saber que hay innovación, tecnología y ciencia en el Chocó, qué maravilla que esté pasando eso. Cuéntanos cómo podemos hacer o qué tendríamos que hacer para que haya territorios más equitativos en el resto de Colombia. ¿Qué se te ocurre sugerirnos a los que estamos acá? Bueno, lo primero es que tenemos que meter la marimba, por eso en mi video estaba la marimba. Impulsa, pongamos ahí otro instrumento que sea hecho de cosas naturales. Bueno, yo creo que una manera de escalar es conectar, o sea, tenemos que conectar las regiones. Entonces, yo siempre pongo este tema de conversación y es que en Colombia estamos haciendo cosas y no las conocemos. Yo tengo una pelea también muy dura con el sistema y lo voy a contar desde una anécdota. Y en Colombia nosotros creamos el primer centro de innovación en el Chocó y hablaba por eso esta mañana en la humedad porque eso me trae mucho recuerdo. Y es que había un fundamentalista que decía, no, chéve el Chocó y entonces Cualciencia nos apoyó. Pero luego decía, no, pero es que el centro hay que hacerlo de la Universidad del Valle, de la Antioquia, de la Nacional, porque allá está el conocimiento. Además es que en el Chocó llueve mucho y todo se daña. Y entonces yo un día le dije, mire, no sigamos más esta discusión. El problema es que nosotros no hemos sido lo suficientemente inteligentes para construir una infraestructura que se adecue a la humedad. O sea, la humedad no la vamos a poder quitar. Y ahí se terminó la discusión y nos llevamos a Biodinoma para el Chocó. Pero resulta que nosotros no conocemos entre nosotros mismos qué estamos haciendo. O sea, necesitamos conectarnos más. Y para escalar necesitamos empezar a hacer más intercambios, más referencia de conocimiento. Y sobre todo necesitamos muchos programas que nos permitan que toda esta fuerza que sale de Colombia y que regresa a Colombia pueda llegar a contribuir. Yo estoy completamente seguro que el potencial que tiene Colombia en recursos humanos es un potencial súper importante para cambiar los paradigmas del país. O sea, que esta utopía se convierta realmente en lo que yo digo en el presente, no en ese futuro que siempre estamos esperando y que no llega. Y sobre todo poder generar estas relaciones, esta interconexión. Yo creo que Colombia necesita muchos corazones que estén unidos en un solo propósito para poder escalar esto. O sea, yo me voy con mi bolsita a todos lados y mire y es que ta, ta, ta. Y a veces como que siento que estamos esperando que las metodologías lleguen de las grandes universidades, que sí es importante las relaciones. Estamos esperando que las metodologías y los procesos y las sugerencias lleguen de otros países cuando realmente en Colombia tenemos mucha gente haciendo cosas y que las está haciendo bien. Entonces, para escalar y responder tu pregunta, eso, necesitamos conectarnos y tener un solo propósito que aunque vengan de muchos sueños y muchas visiones, podamos concretar realmente ese propósito y esa visión de país. Muchísimas gracias. Y yo creo que también una cosa que has dicho que es muy importante es eso de reconocer que las soluciones que tienen la raíz local, no solamente son tremendamente poderosas, sino que además pueden ser las soluciones que tienen también escala global. De manera que conocernos mejor y conectarnos mejor. Yo creo que eso nos lleva, Miguel, a que nos cuentes un poquito cómo ves tú desde la política pública este tema de conectarnos mejor. Totalmente. Nosotros, si hay algo que hacemos bien, es conectar. Conectar a los distintos actores para que juntos avancemos. Tanto así que estuvimos a raíz de una visita al presidente Duque en Francia, en la que conocimos un modelo que conecta a los actores físicamente, a los actores del ecosistema físicamente en un lugar, inspirado en Station F, en París. Estamos implementando en Colombia el primer centro, un campus de emprendimiento que hace justamente eso. Articula a los actores, a las universidades para que tengan sus programas de incubación, para las grandes empresas que tengan sus programas de aceleración, los fondos de capital que estén presentes, están los proveedores de servicios de tecnología, todos juntos, el gobierno anticipando la política, lo estamos implementando. Tuvimos un apoyo importante del gobierno francés para implementar esta iniciativa. Y la idea es que tengamos un nuevo central en Bogotá, pero lo vamos a replicar en las regiones del país. La meta en el gobierno es tenerlo en las cinco principales regiones del país, en el Caribe, en Antioquia, en el Valle, en Santanderes y en el Eje Cafetero. Y que aprovechemos las fortalezas que tiene cada una de estas regiones a partir de los clústeres que se han venido trabajando con las cámaras de comercio de una manera muy exitosa. Y cómo a partir de ahí empezamos a gestar incubación, aceleración de emprendimiento con todos los actores articulados, pero también con una visión de articulación entre los nodos. Cómo logramos entre los distintos nodos trabajar juntos en pro de este emprendimiento innovador de alguna forma. Tenemos en la costa el clúster de energía renovable. Tenemos en Santanderes el clúster de salud. Tenemos el clúster de moda en el Valle. Y realmente en Colombia están pasando cosas muy importantes. Y creo que esos esfuerzos que estamos haciendo desde el gobierno de articular a los actores y que trabajen juntos, de que podamos llevar las historias para que inspiren a otros y que vean cómo lo han hecho, creo que es, pienso yo, la manera en que podemos empezar a ser replicadores de estas buenas prácticas y casos de éxito a nivel nacional. Entonces, nuestro rol les impulsa es construir esos puentes, no solamente a nivel nacional, también internacional. Estamos tejiendo puentes con Israel, con España, con Inglaterra, con Francia, con Estados Unidos. Ahorita en abril viene el presidente Duque con una misión a los Estados Unidos, a San Francisco, a Seattle, para tejer estos puentes y seguir construyendo oportunidades para nuestros emprendedores. Muchísimas gracias. Entonces, conocernos mejor, valorarnos y además conectarnos porque estamos todos al final en la misma barca, ¿no es verdad? Entonces, como que esa mirada común, que tú también lo juntas a algo que es muy importante, que también me insonó Mabel, que es esa mirada desde la oportunidad, desde la fortaleza, ¿no es verdad? Desde lo que somos buenos para contar y no solamente como para pensar en qué nos falta, sino cómo podemos aprovechar eso que nosotros somos para darnos a conocer en el mundo. Entonces, Ricardo, ¿por qué no nos cuentas tú con esa óptica de construcción conjunta, de mirada colectiva? ¿Cómo ves desde una empresa grande el papel de una empresa que va más allá de las utilidades para también construir país? Perfecto, María. Yo creo que hoy en día, en esta nueva era del capitalismo en redes, ¿no es cierto?, no hay espacio para los errores. Y yo creo que si las compañías nos negamos esa mirada hacia el tema ambiental, hacia el tema de comunidades, de una forma en donde nos integremos de verdad, no simplemente para cumplir una regulación, sino ir más allá, como les mostraba en el caso de Reverdece, eso es un programa completamente voluntario, o en las intervenciones que hacemos nosotros desde lo que llamamos hoy responsabilidad social corporativa, que son muchísimas. Por ejemplo, un programa muy lindo que tenemos de Verde Vivo, ese programa le está llegando a más de 3.000 profesores, a más de 200 instituciones, entonces el impacto es de verdad bien interesante. Yo diría que hay un cambio en la forma completa de mirar las relaciones. Y esta mañana, preparando el panel, también le hacíamos una reflexión, que también hay que, no solamente desde las empresas, sino desde, digamos, desde las sociedades, de las comunidades que interactúan con empresas como las nuestras, también validar muy bien a las personas y a las comunidades que interactúan con una. Les contaba la situación muy triste que hemos tenido con un par de proyectos, en donde, lamentablemente, hay mucho oportunista que llega con ese disfraz de comunidad y no deja ver a las verdaderas comunidades que son las que uno tiene que interactuar y con las que uno tiene que generar la relación. Entonces, es un reto que tiene muy grande Colombia. Muchos, nosotros estamos en cuatro países, en Cementos Algos estamos en más de 30 países, y ese es un tema de todos los días. O sea, eso ya es una conversación que hay global. Entonces, lograr esa interacción y ese camino es muy bonito. En Reverdece, por ejemplo, dando innovación, hicimos un programa abierto de innovación. Y queríamos, hombre, con estos recursos, ¿cómo hacemos? ¿Será que hay algún loco que se invente la forma de que podamos duplicar el número de árboles que sembramos con la misma plata? Y nos llegaron maravillosos, ocho ideas muy, muy innovadoras. Escogimos, no fuimos capaces de escoger la ganadora, nos tuvimos que ir por tres. Y hay unas muy bonitas, hay unas de drones que siembran semillas desde el mismo dron para cierto tipo de plantaciones. Hay otras donde están revolucionando la forma, en donde se está reproduciendo material vegetal, entonces bajan los costos. Y son ingenieros, biólogos de nuestro país. No estamos buscando la tecnología afuera. Entonces, es una cosa muy interesante. Yo creo que hay que abrir espacios de colaboración muy fuertes hoy. Muchas gracias. Y yo quiero invitar a Mabel, si quieres comentar un poco sobre lo que acaba de comentar Ricardo respecto a la relación de las empresas grandes y las comunidades en los territorios. María Emilia me pica la lengua. Bueno, un poco desde la visión de territorio, lo que yo comento frente, digamos, al tema de cómo interpretamos nosotros las actitudes y ciertos comportamientos frente al tema del desarrollo, que es un tema que estábamos hablando esta mañana, es a veces muy desde afuera. O sea, damos una lectura muy desde lo sentado y desde nuestra visión de territorio. Y yo lo decía en la charla, y es que a las comunidades les han enseñado a negociar sobre la pobreza y no sobre la riqueza. O sea, en lugar de decirles, mire, ustedes son ricos en biodiversidad, ustedes son ricos en conocimiento, son ricos en cultura. Entonces, a las comunidades se les dicen, es que ustedes son víctimas, a ustedes les tienen que dar dinero, les dan dinero, ¿cierto? Sin nada a cambio. Y hay, digamos, una perversidad en el sistema, y es que te va generando esa conciencia de mendicidad, cuando realmente las tecnologías ancestrales lo que hacía era una práctica en la que se intercambiaban cosas, trabajos, recursos, la mano cambiada, todo esto. Entonces, ¿qué ha pasado, digamos, dentro de este racismo estructural que existe? Y es que se ha generado una discapacidad para crear sus propias soluciones y para generar empoderamiento y autonomía regional. Y entonces, hay un señalamiento cuando hay una inversión, y yo creo que esto nos sirve a todos y es una apreciación que es muy válida, y ustedes que digamos que están por fuera del país, es importante decir esto. Y es, hay un señalamiento hacia las comunidades cuando se hace una inversión de recurso para emprender y el recurso se queda abandonado. Pero hay dos connotaciones en eso. Nunca se le pregunta a la comunidad, ¿usted en qué quiere emprender? Y lo segundo es que estamos tan atados de ese concepto de víctimas, que cuando la gente se mete en este sistema capitalista y materialista, quiere parecerse al otro. Y si a usted le dan 50 millones de pesos, usted no lo va a invertir en un emprendimiento, usted lo va a invertir en un equipo de sonido que suene duro, usted lo va a invertir en un televisor grandote que le llene la sala y lo va a invertir en un motor de fuera de borda, porque usted se quiere parecer al otro. Entonces, tenemos que hacer entrenamientos primero para no generar señalamiento y juzgar, porque finalmente la cooperación también ha pecado en eso, ha pecado en que hay un asistencialismo y no se miran las oportunidades y la verdadera realidad de los territorios. Y lo segundo con relación a este lenguaje y esta comunicación es que nosotros necesitamos interpretar y por eso lo digo, yo estoy hace cinco años, regresé al país y lo digo desde esa mirada que estuve dentro del país, salí fuera, luego volví, regresé al Chocó y es que a veces nosotros somos muy cómodos y ligeros en hacer interpretaciones frente al tema territorial y es que las visiones son completamente distintas cuando usted no vive una realidad en un territorio. Por lo tanto, tenemos que empezar a construir nuevas narrativas y una manera horizontal de vernos. O sea, en un relacionamiento no pueden haber beneficiarios, tienen que haber socios de una proyección, porque es responsabilidad de la gente del territorio poner una contrapartida y es responsabilidad de la empresa poner otra contrapartida. Cuando usted divide responsabilidades, distribuye de manera equitativa las responsabilidades y por lo tanto el sistema funcionará mejor. Pero cuando usted quiere tener a una persona para que sea su socio, perdón, su beneficiario, pues la persona va a actuar como un beneficiario. Maravilloso. Y quería unirme a esa expresión de que hay que volverse socios también, hablando pues aquí con Elsa, de que es que los territorios ya no tienen estrato. O sea, el estrato 6 es la peor comunidad cuando le toca interactuar con barrios de estrato 6 para pasar una línea de transmisión. Es decir, cuando los PDT se diseñan para que no pueda haber vivienda de interés social, sino que queremos tener viviendas lujosas, eso también es un problema que genera muchos planes de desarrollo. Entonces quería hacer como esa separación de que hay mucha infraestructura urbana, mucho desarrollo urbano, que también hay, o sea, hay que educar a todo el mundo para que nos volvamos socios. Yo creo, ustedes tocan varios temas importantes que nosotros recogemos desde lo que es la mentalidad y cultura. Y creo que es uno de los frentes de trabajo más prioritarios que debemos abordar. Y es, lo ve uno desde la Constitución, habla de los derechos y deberes, pero nosotros los colombianos nos quedamos en los derechos. Yo tengo derecho de, y se nos olvida la parte de los deberes. Y yo sí creo que hay algo muy importante, y ya lo mencionaron, y es el empoderamiento, el empoderamiento y la autonomía. Los emprendedores que están haciendo la diferencia en el país son emprendedores que han tomado la iniciativa, que han sido tercos en su voluntad de emprender y han sacado adelante, ¿sí? Y que han utilizado el error, mal llamado fracaso, el error como detonante del éxito, ¿sí? Como prueba para seguir experimentando y seguir encontrando la fórmula. Pero las personas no se pueden quedar esperando que le lleguen, que el gobierno le entregue, que la empresa privada le ayude y le dé, sino que realmente los emprendedores tienen que tomar las riendas y la iniciativa y hacerlo, ¿sí? Ahí están las herramientas, están los actores, están los recursos, ¿sí? Falta la iniciativa de tener emprendedores empoderados y autónomos en el desarrollo de esto. Yo creo que ese es un tema bien importante que tenemos que seguir hablando. Y hay otro tema, el segundo, y ahora que también lo hablábamos esta mañana preparando este espacio, y es, tenemos que creernos el cuento. O sea, tenemos que ser un poco más como los argentinos. Perdón si hay argentinos en la sala. Pero tenemos que creernos mucho más que somos capaces, ¿sí? Tendemos a victimizarnos, tendemos a ser muy duros con nosotros mismos, ¿sí? Y realmente es que el colombiano es un, es una persona que tiene todas las capacidades que cuando sale de Colombia en distintos países del mundo sobresale. Ustedes lo pueden ver acá, el colombiano es muy estructurado y cuando se la cree es imparable, ¿sí? Uno de los emprendedores más importantes en Brasil, les cuento, el de Nubank, no sé si lo han visto. Es un colombiano y está transformando la banca brasilera. Tenemos a los de RAPI, tenemos una cantidad de casos muy exitosos que nacen de esta autonomía y de este empoderamiento de que sí somos capaces y que sí tenemos las condiciones y el deseo de hacerlo realidad. Perfecto, muchas gracias. Entonces, fortalezas, desafíos y vamos a abrir entonces a preguntas. Buenas tardes. ¿Te puedes presentar, por favor? Cecilia Arango, yo soy secretaria de planeación de la Gobernación del Atlántico y directora de la RAP Caribe. Bueno, impresionada con toda la propuesta que nos ha traído Mabel, increíble que cómo desde su conocimiento ha venido impactando las comunidades. Y bueno, con la presencia de Ricardo y de Miguel aquí, quiero poner de presente algo que nosotros venimos trabajando en nuestro territorio, que es la alianza, nosotros la llamamos el círculo virtuoso para la productividad, que es la alianza de la academia, el sector privado y lo público, que es lo que tenemos sentado hoy aquí. Y nosotros lo hemos llamado conexiones efectivas. Y escuchándolas a cada uno desde su ámbito, lo que considero más pertinente que me gustaría que saliera de este panel es esa conexión. La conexión de convertir esto que nos ha traído Mabel en un modelo real que pudiéramos transportar a todas las regiones de las diferentes regiones de Colombia. Creo que sería un éxito muy grande de esta conferencia de colombianos y que fueran los mismos estudiantes quienes cogieran esto y lo modelaran para que lo lleváramos a nuestro territorio y lo pudiéramos hacer. Esa no es una pregunta, sino una propuesta. Muchísimas gracias, muchas gracias y creo que coincidimos varios porque parte de la propuesta que teníamos en este panel es la invitación a todos los que están aquí, pero también a todos los panelistas, a que dejemos qué temas, si los académicos de estas grandes universidades de Boston fueran a documentar casos colombianos, qué deberían documentarnos, ¿verdad? Entonces un poco la propuesta aquí nuestra es, ¿qué ideas queremos dejar que ameriten ser fuente de estudio desde Colombia para el mundo? Pero tenemos otra pregunta, perdón, ¿aquí? A este lado, ¿también? Ah, tenemos dos micrófonos, tenemos un conflicto. Dale, con interrogación. Como quieran, como quieran. Bueno, buenos días, buenas tardes. Isabel Cristina Azuleta, del Movimiento Ríos Vivos en Colombia. Lo primero, cuando uno como líder social, líder de comunidades aquí con el mayor de las comunidades indígenas en Colombia, se hace ese tipo de aseveraciones por parte del presidente de Celsia, lo primero que hay que decir es que esos llamados oportunistas somos las comunidades organizadas y nos han llamado así por mucho tiempo. Entonces, aquí también pedirle respeto. Lo segundo, para nosotros como comunidades afectadas por el megaproyecto hidroeléctrico de Rituango, es muy importante que usted nos diga qué piensa del megaproyecto. Y la pregunta que tendría para hacerle es por qué abrió las compuertas de la represa de la salvagina, porque qué piensa de lo que pasó en ese momento que se abrieron las compuertas de salvagina para aportar agua a Rituango, supuestamente para salvar el río cuando se sabía que no iba a pasar eso y que ya había una decisión política y técnica de cerrar el río y matar 100.000 peces. Para nosotros es muy importante porque estamos hablando en red y de esa conexión que tiene un gran río. Nuestra idea innovadora como comunidades es que los ríos sean libres en Colombia y es a partir de esa idea que venimos trabajando. Y la otra pregunta que quería hacerle es cuál es la huella ecológica de la energía fotovoltaica. Para nosotros es muy importante saber en esas soluciones, a partir de la tecnología, cuál es esa huella ecológica, porque creemos que la solución no es tecnológica, no es a partir de la tecnología que vamos a encontrar una solución a la crisis civilizatoria, sino ante grandes respuestas del comportamiento que está sucediendo en el planeta y esa huella tiene que ser medida porque no es una respuesta simplemente tecnológica, sino a partir de esa respuesta, esa energía para qué, para quién y a qué costo social y ambiental. Gracias. Muy bien, Isabel Cristina, ¿no es cierto? Encantado de conocerte, tienes mucha fama en el sector de la energía. Una gran opositora del proyecto Hidroituango. Yo no me voy a referir a Hidroituango de qué pienso del proyecto, porque yo sí quiero hacer una referencia. Es un proyecto de toda la importancia para Colombia. Es un proyecto de toda la importancia que salga bien, de que finalmente pueda lograr su cometido. Estuvo a dos meses de lograr su cometido, de ser el proyecto que le iba a entregar el 17% de energía a Colombia. Y yo creo sinceramente que la gente de EPM ha hecho un excelente trabajo de inversión. En temas sociales, ese es un territorio que estaba completamente abandonado. Le han metido más de 100 millones de dólares. Seguramente tendremos diferencias de apreciación de si eso ha tenido impacto o no ha tenido impacto. Y yo creo que EPM, donde ha hecho trabajo, lo ha hecho muy bien y ha hecho un tema ambientalmente muy bien. Lo de salvagina, para explicarte un poco lo que me toca. Salvagina es la única represa que hay en el Cauca. Se construyó hace muchísimos años. Está en el norte del Cauca. Y tiene una virtud de que le sirve hoy a la ciudad de Cali. Yo quiero hacer una referencia. Celsia, hoy hablamos esta mañana, es la alianza público-privada, una de las alianzas público-privadas más exitosas del país. El 34% de las acciones de Celsia en Colombia es de EMPALI y es de la CDC, la Autoridad Ambiental del Valle del Cauca. Y fuera de eso, cuando ustedes miran a Celsia, que no es una empresa que no tiene una familia detrás, ni un gran accionista detrás. Es una empresa que básicamente es poseída por los fondos de pensiones colombianos. Es decir, que si ustedes tienen familiares o ya cotizan los fondos de pensiones, seguramente son accionistas de Celsia. Entonces, es muy bonito ver una compañía que tiene, digamos, esa característica en su propiedad. Pero hablemos de Salvagina. Salvagina es la única que está en el Cauca y tuvimos dos trabajos muy importantes en los momentos más críticos del tema de Rituango. Cuando cayó la emergencia. Si ellos no terminaban la presa a tiempo de que les subiera el agua, pudo haber un desastre que yo creo que hubiera sido de unas magnitudes que nadie se quiere imaginar. Entonces, nosotros en ese momento logramos retener, el embalse de Salvagina no es un embalse muy grande, es un embalse pues como los grandes tortaaviones que hay en otras regiones del país. Es un embalse latiente pequeño, pero logramos retener suficientemente agua para que EPM y sus contratistas lograran terminar la presa. Entonces, primera acción, logramos retener agua sin dañar nuestro trabajo, que es regular el agua para que EMP-Cali pueda tomar, en Puerto Mayarino, un nivel de agua razonablemente oxigenado para el trabajo de potabilización de agua de Cali. Esas son dos cosas. Entonces, el primer trabajo que hicimos ahí, sobre Cristina, fue retuvimos el agua y les ayudamos. Gracias a Dios terminaron esa presa y bien, porque si no estarían hablando de otra cosa muy triste. Y segundo, cuando vino el tema de que tenían necesariamente, cuando les vino los colapsos de los túneles de inducción, habían dos opciones. Si nosotros liberábamos agua, digamos de una forma más no óptima, como la tenemos no planeada para poder generar la energía, sino liberar más y producir mucha más energía rápidamente, ¿qué efecto teníamos para el efecto ambiental? El efecto ambiental era que al cerrar las compuertas, pues lógicamente el caudal ecológico iba a bajar a niveles mínimos. Y la situación era que podían estarse, mientras llegaba ya el otro nivel a que el agua saliera por el vertedero, podían pasar cerca de unos 10 días. Imagínate, Isabel, Cristina, 10 días con eso a los niveles que llegó. Hubiera sido, o sea, si fue difícil esos tres días, imagínense lo que hubiera sido. Entonces, el efecto de haber liberado más agua, logró que se redujera la crisis ambiental de 10 días a 3 días. Entonces, esa fue, digamos, el aporte que hicimos con mucho gusto. Eso fue conversado con EMCAL y con la CBC en su momento, y apoyado por el ANLA y apoyado por las autoridades ambientales porque considerábamos que era una forma de ayudar. Entonces, esa fue nuestro, creo que se fue la pregunta, Isabel, o se me escapa alguna. Ah, del fotovoltaico. Es una muy buena pregunta. El tema fotovoltaico y el tema de baterías, claramente tienen, mejor dicho, no hay ninguna forma de generación de energía que no tenga impacto. El tema solar, hoy un panel solar dura más o menos unos 40 años y tiene una huella específicamente en la en la minería de los materiales que hacen posible que las células fotovoltaicas se generen. Entonces, hay que medir esa huella, es medida desde, desde, no, 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 estamos hablando del panel solar, desde la minería de ese material del panel solar. Pero cuando tú lo tienes en producción 40 años y si lo tienes bien mantenido durante 40 años, muy posiblemente dure más. Porque a nosotros nos garantizan incluso los, los fabricantes 25 años con ciertos niveles de producción. Entonces, digamos que cuando tú miras esa, esa huella, el costo de energía y el que no tiene ningún impacto desde el punto de vista de emisiones, hoy en día la fotovoltaica es supremamente competitiva. Las baterías son otra historia. Las baterías que son las que hacen posible la revolución del transporte eléctrico tienen mucha minería, mucha minería. Y la duración de la batería está en cuestionamiento. Entonces, el gran reto que tenemos como industria es que las baterías tengan segunda vida. ¿Por qué? En un vehículo la batería deja de ser eficiente cuando llega a un 80% de la eficiencia en su, en su sistema. Entonces, hay que coger esa batería, retirarle y ponerle una nueva al vehículo. Esas baterías, si en ese momento, a los 5, 7, 10 años, uno las descartara, sería, tendría una huella muy alta, muy negativa. El resto de la industria es encontrarle una segunda vida a las baterías. Por ejemplo, en las zonas no interconectadas en Colombia, tenemos 400 mil potenciales clientes para esas baterías. Es decir, hoy la industria si le da una segunda vida a esas baterías, la huella ecológica, la huella ambiental es supramente eficiente. Y hoy en día, que se inventó en China, que es el gran país, perdón que me estoy pasando mucho tiempo, es que hay muchas preguntas. En China, acaban de montar el primer centro de reciclaje completo de baterías. Es decir, se está generando ya una economía circular alrededor de la batería. Si eso se logra, que yo creo que eso es lo que va a pasar, entonces tendríamos de verdad una economía renovable y sostenible. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Tenemos que cerrar el panel porque estamos ya pasados de tiempo, pero quiero hacerles una reflexión y es la felicidad de poder en Colombia conversar sobre todos los temas y tener diferencias de opinión, porque es que no tenemos que todos estar de acuerdo. Tenemos que poder vivir juntos. Entonces, quiero celebrar la felicidad de que tengamos la posibilidad de conversar y que todos tengamos diferencias de opinión, pero qué felicidad estar todos juntos como colombianos. Muchas gracias.